María Ofelia Navarrete o María Chichilco nació y vive en Arcatao, un municipio ubicado al nororiente de Chalatenango. En este lugar ha vivido las etapas más importantes de su vida y siente un gran arraigo por él. Lo que más me gusta de salir del país es volver, es volver cuando uno vuelve, cómo ama este país, hasta las hebras de zacate y las piedras, uno los ve preciosos porque es tan pesa sobre uno tanto la cuestión de las fronteras. Una de sus grandes pasiones ha sido la lucha por lograr la dignificación de las personas, promoviendo un cambio en la estructura económica, social y política del país. Este ideal llevó a que María Chichilco se involucrara en los movimientos sociales y políticos a mediados de 1970. La represión era tan cruel que ya no pudimos vivir en la casa. Nos fuimos de la casa, por nuestra condición de personas organizadas, ¿verdad? Entonces nos fuimos de la casa y ya no volvimos. Entonces teníamos unas tres alternativas. Irnos a las ciudades, a vivir como esclavos allí. Irnos a otro país, a Honduras u otro país, o incorporarnos al proceso guerrillero. La decisión de incorporarse a la guerrilla fue asumida por todo el grupo familiar, su esposo José y sus tres hijas. Los 12 años de guerra los vivió en la montaña y fue ahí donde perdió a su hija mayor al ser presa de una emboscada militar. Además de ser una mujer comprometida con las causas sociales, desde niña se interesó mucho por aprender y asistir a una escuela. El tercer ciclo lo realizó estando casada y siendo madre de dos niñas. Lo que aprendió en las aulas lo transmitió a sus compañeros en los campamentos, pues siempre quiso que su pueblo saliera de la ignorancia. En la guerra yo siempre motivaba a los jóvenes con la escuela, para que tuvieran ellos ese pensamiento de ir a la escuela. Porque siempre estuve convencida de que la mayor esclavitud es la ignorancia. Y entonces, y hoy estoy más convencida que si de cambio social queremos hablar, debemos de pensar en el sistema educativo. Ahora, María es una destacada maestra que da clases a niños de tercer grado y a jóvenes de tercer ciclo, ya que la firma de La Paz le permitió terminar su bachillerato y graduarse como maestra de una universidad. ¿Predicado? ¿Predicado del bar? ¿Predicado del bar? ¿Predicado del bar? ¿Vamos a ver otro? Conocí el mundo leyendo. Entonces yo echaba a volar mi imaginación. Y donde hablaba de ríos, me imaginaba esos gigantescos ríos. Entonces así conocí el mundo. Esta chalateca también tuvo la oportunidad de incursionar en la política. En las elecciones de 1997 fue electa diputada. Esa experiencia fue de las menos gratas porque la enfrentó con una realidad que no esperaba. Si no hubiera tenido esa experiencia, yo dijera, no hombre, si yo fuera a la Asamblea tal vez lográramos algo. Todavía estuviera pensando así, ¿verdad? Entonces no, yo he ido, he aprendido. He aprendido que la democracia representativa es… le falta un millón de cosas. Es también… puede convertirse en burla de los pueblos. A María todavía le acompañan los ideales que la llevaron a incorporarse a la guerra. La desigualdad, la pobreza y la lucha por lograr cambios sociales han sido, a lo largo de su vida, las principales causas de lucha que la acompañarán hasta el fin de sus días.